El Señor es compasivo y misericordioso Alan Black y Gerardo Armin van a estar con ustedes cantando este salmo. Acompáñenos desde sus hogares. En el Señor está nuestra esperanza. Es Él nuestro auxilio y nuestro amparo. Muéstranos, Señor, misericordioso, ya que sólo en Ti hemos confiado. Dios los bendiga. Salmo 32 El Señor es compasivo y misericordioso 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 Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales El amparo y misericordioso El amparo y misericordioso La palabra del Señor es compasivo y misericordioso La palabra del Señor hizo los cielos Y de su aliento y misericordioso Y de su aliento surgieron las estrellas El Señor habló y todo fue creado El amparo y misericordioso El amparo y misericordioso El amparo y misericordioso En el Señor está nuestra esperanza El amparo y misericordioso El amparo y misericordioso ¡Gracias!